Si le voy a dar, pero respóndame, dígame dónde está el video Cerca de las 4 de la mañana, estos sujetos llegaron hasta una vivienda del asentamiento humano Los Conquistadores y aprovechando la ausencia de los propietarios se llevaron una java de madera y balón de gas subiéndola a una mototaxi, acto seguido patrulleros de seguridad ciudadana al percatarse emprendió la persecución Sin escapatoria, los ladrones se escondieron dentro de una vivienda del asentamiento humano Sánchez Mía y cuando se tocó la puerta de la moradora, esta con actitud encubridora negó el hecho oídas, conoció la mototaxi que se estacionó en el frontis de su vivienda Si le voy a dar, pero respóndame, dígame dónde está el video No lo vas a apoyar, no lo vas a apoyar Le estoy diciendo que si le voy a dar mi DNI, quiero saber dónde está el video, dónde han visto que ha entrado Cuidado, la señora está embarazada Te pregunto, ¿vas a apoyar o no? Usted no entiende Ya, no vas a apoyar Ya, listo, saca la moto, saca la moto No, deja ahí, deja ahí Enterados de la intervención de los serenos, policías de la Comisaría de Buenos Aires llegaron al lugar de los hechos Para intervenir la mototaxi a incautar el escopetín hechizo El vehículo menor, el arma de fuego y los bienes recuperados fueron trasladados a la delegación policial ¿No sabes de qué es la moto, señora? No, no es, no es ¿Qué me iba a ir en esa casa? Disculpe Ahí es para que sí, no te lo conoces Ahí va la policía ¿Qué hay, qué hay, qué hay Mira, tengo una mochila Mira, mira, mira Mira, mira, mira Si le voy a dar, pero respondame, dígame dónde está el video No lo vas a apoyar